Y cambiamos de informaciones, ya que la policía de Masaya capturó a un ciudadano al ser sorprendido vendiendo marihuana. Esto ocurrió en una caída del municipio de Tisma. Veamos el reporte que nos brinda Alan Gutiérrez Paniagua. 44 gramos de hierba verde que al hacerle la prueba de campo dio positivo a marihuana. Fueron encontrados enterrados en la casa de Juan Ramón Díaz Zapata, de 43 años, quien aseguró que la droga era para su consumo y que la tenía escondida para que sus hijos no le sigan los malos ejemplos. ¿Se da la población? ¿Está en la presencia de Juan? ¿Puedo salvar a usted el gobierno? Ah, el coche de hoy, no, yo como siempre le he dado que andando en el lado, es que no ando en el barrio, no ando en el barrio, no ando en el barrio, eso no deja nada, pues, y, pues, si, ahí, si no tiene, yo tengo 20 años de consumirla y me hace falta, pues, yo soy adicto, pues, y de qué puedo hacer yo. El detenido tenía la fachada de venta de abuelada, sin embargo, al hacerle el allanamiento, se le encontró bicicletas que, según la policía, estaban empeñadas por algunos adictos que, a cambio de la marihuana, dejan sus objetos. Juan Ramón Díaz Zapata, según informaciones, se movilizaba vendiendo la droga en el trayecto de la carretera Tipitapa a Tisma. Sin embargo, en las próximas horas, enfrentará la justicia nacional, donde la policía lo acusará de traslado y comercialización de marihuana. Este operativo, ejecutado por los agentes antinarcóticos de Masaya, bajo la modalidad del plan Coraza Popular, fue realizado en el barrio 30 de mayo del municipio de Tisma. El de Masaya, para acción de LES, informó Alan Gutiérrez Paniagua.